Para que usted entienda el impacto que tiene esto, es importante que hablemos de números, porque la situación está, la cantidad de personas que están siendo retornadas a sus países es bastante fuerte. Así que, por ejemplo, desde el 5 de junio del 2024 hasta el 31 de agosto de este año, ha deportado básicamente 70% de adultos y de individuos en unidades familiares, o sea, papá, mamá, hijos, comparado con 28% de mayo del 2023 a mayo del 2024. O sea, es impresionante la cantidad de deportaciones que están haciendo en este momento. Durante este periodo de junio 5 al 31 de agosto, 121 mil personas han sido procesadas y han sido deportadas con repatriaciones a 140 países y han hecho 398 vuelos de repatriación. Entonces, en total, ellos en este poco tiempo han hecho más deportaciones que nunca antes. Es impresionante. Se ha triplicado el porcentaje de encuentros en la frontera que son procesados para deportaciones expeditas, lo que nosotros llamamos en inglés expedited removals. Estas deportaciones expeditas no son fáciles de rebatir. Si la persona se vuelve a meter indocumentada, probablemente nunca podrá arreglar mientras esté en los Estados Unidos. Así que es algo muy serio recibir una de estas deportaciones. Antes usted llegaba y si pedía asilo, no le daban el asilo, pero le permitían entrar para ponerlo en proceso de deportación. Esa cantidad de personas se ha reducido en un 80 por ciento. La mayoría de personas están siendo el 80 por ciento está siendo deportada a su país de origen. Entonces, ¿a dónde se han deportado personas? Se han deportado personas a Sudamérica, a Colombia, Ecuador, Perú. Se han deportado personas a África, Egipto, Mauritania, Senegal, Uzbekistán, a China y el gobierno sigue tratando de hacer todo lo posible para seguir deportando a todas las personas que lleguen indocumentadas a las fronteras de México o Canadá.